Conjugamos experiencia y vanguardia en el tratamiento de patologías osteoarticulares. Contamos con un departamento de traumatología del deporte. Segura, Centro Privado de Ortopedia y Traumatología, teléfono 0351 425 1861. La bursitis de cadera es una patología muy habitual, sobre todo en este tiempo, en los corredores, tanto de fondo como de corta y mediana distancia. ¿A qué llamamos bursitis de cadera? A la inflamación de la bolsa acerosa que recubre la articulación de la cadera. Generalmente, esta lesión suele aparecer tanto por un traumatismo directo en algún deporte de contacto o por el sobreuso o la sobrecarga de la zona producida durante la actividad repetida, como es el correr en mediana y larga distancia. El dolor se va a presentar habitualmente durante y después de la práctica deportiva y habitualmente también va a aparecer en el reposo o cuando se descansa sobre el costado de la cadera afectado, sea el derecho o el izquierdo. Generalmente, al diagnóstico vamos a llegar a través del examen clínico. El deportista nos va a referir dolor en la cara lateral de la cadera y es un dolor que también suele aparecer a la palpación de esa zona. El diagnóstico principal o el diagnóstico inicial se hace habitualmente a través de la ecografía que nos permite observar esa bolsa que recubre la cadera inflamada. Los otros métodos diagnósticos, inicialmente la radiografía y la resonancia, nos van a servir para descartar otras patologías habituales en el corredor alrededor de la cadera. Una vez realizado el diagnóstico, el tratamiento inicial es la fisioterapia. La fisioterapia suele disminuir el proceso inflamatorio alrededor de la cadera, disminuyendo el dolor y permitiendo el regreso de manera progresiva del deportista a la práctica deportiva. En los casos de que estos procesos inflamatorios no mejoran con el tratamiento médico, nosotros como traumatólogos podemos colaborar con procedimientos algo más invasivos, en estos casos lo que se indica son las infiltraciones generalmente con el corticoide o con el plasma rico en plaqueta para ayudar localmente a la reducción del proceso inflamatorio. En los casos de que, luego de 4, 5 o 6 meses de que el proceso no ha mejorado con la fisioterapia o con las infiltraciones, está indicada la resección por vía artroscópica o por una cirugía por video de esa bolsa cerosa que recubre la articulación de la cadera. Esta patología o este procedimiento quirúrgico probablemente alejará al deportista entre 3 y 4 meses de la alta competencia. En conclusión, la bursitis de cadera es un proceso inflamatorio de la bolsa que recubre esta articulación. Generalmente y en la mayoría de los casos, la fisioterapia y en algunas ocasiones ayudado por infiltraciones, suele mejorar la patología sin llegar al procedimiento quirúrgico. Pero si esto no sucede, el procedimiento quirúrgico suele solucionar definitivamente esta patología. Conjugamos experiencia y vanguardia en el tratamiento de patologías osteoarticulares. Contamos con un departamento de traumatología del deporte. Segura, Centro Privado de Ortopedia y Traumatología. Teléfono 0351 425 1861. Centro Privado de Ortopedia y Traumatología.